Jugamos a un juego, baby Vamos a amarte, no creas La tierra siempre nos enseña La luna ya es siempre la vez Jugamos a un juego, baby Vamos a amarte, no creas La tierra se nos queda pequeña La luna ya es siempre la vez Jugamos a un juego, baby Vamos a amarte, no creas La tierra se nos queda pequeña La luna ya es siempre la vez Seguimos contando dinero Aunque nos busquemos en la plata diario Fumamos mucha marihuana Porque no había juguete bajo el árbol Somos tristes pero contentos No preguntes si tú o yo Encerrado por tu negocio Y firmado Ya tuve que el contrato Ok, vámonos Son las doce y no pensé Estás bien Ven con Dios Nunca volveré a ver Al igual Soy el boss Un reparto ya no hay gran Se murió Lo maté Que no te toquen, baby Jugamos a un juego, baby Vamos a amarte, no creas La tierra siempre nos enseña La luna ya es siempre la vez Jugamos a un juego, baby Vamos a amarte, no creas La tierra se nos queda pequeña La luna ya es siempre la vez Jugamos a un juego, baby Vamos a amarte, no creas La tierra se nos queda pequeña La luna ya es siempre la vez Jugamos a un juego, baby Vamos a amarte, no creas La tierra se nos queda pequeña La luna ya es siempre la vez Tira mi cara que no dice nada, llorando y gritándome en el portal Como si me importara, mantén mi mirada, que tienes tú que me puedas salvar Si ellos no saben matarme como yo lo hago Chico sensible con el corazón congelado, daño antes que ser dañado Así que run, 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 escapa de mi si no quieres esto Así que run, 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 pero es mucho más de lo que recuerdo Y tengo la vida que quiero tener, siendo infeliz sin saber bien por qué Cantándome en las sillas de ser fiel Jugamos a un juego, baby, vamos a amarte, no crees La tierra siempre nos enseña, la luna ya siempre la ves Jugamos a un juego, baby, vamos a amarte, no crees La tierra se nos queda pequeña, la luna ya siempre la ves Jugamos a un juego, baby, vamos a amarte, no crees La tierra se nos queda pequeña, la luna ya siempre la ves Jugamos a un juego, baby, vamos a amarte, no crees La tierra se nos queda pequeña, la luna ya siempre la ves Yo, we say I love you, I hate you, gon' fuck me, gon' love me, but baby I hate me too Yo, we say I love you, I hate you, gon' fuck me, gon' love me, but baby Yo, we say I love you, I hate you, gon' fuck me, gon' love me, but baby I hate me too Yo, we say I love you, I hate you, gon' fuck me, gon' love me, but baby I hate me too 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 Yeah, yeah Eh, wow, oh